de la ciudad de la ciudad de del 90.04% y es una actualización de la OMP hace 10 minutos hoy 7 de junio se terminan de contar aparentemente las actas de votación y luego la OMP tendrá que remitirlas al jurado nacional de elecciones muy poca diferencia entre ambos candidatos, poco más de 70.000 votos lo que separan a Fuerza Popular y al partido Perú Libre, hasta ahora Bien, ahí tenemos cortesía de Canal N de Noticias y América Televisión de Perú ahí tenía una pequeña falla de transmisión pero era absolutamente claro el 49.7 Pedro Castillo, 50.22 Keiko Fujimori una muy escasa diferencia entre ambos candidatos y seguimos a la espera de resultados más actualizados falta todavía un porcentaje importante y cuando decimos importante es cuando es muy a pesar de que es muy poco el porcentaje allí pudiera estar la diferencia la diferencia es menor a un punto y queda todavía 8 puntos porcentuales por escrutarse amigos vamos a darle la bienvenida al programa y para mí es muy grato poder recibir a una personalidad del mundo político peruano como es el doctor Jorge del Castillo ha sido congresista de la República de 2016 a 2019 primer ministro 2006 2008 un hombre con una amplia experiencia yo tuve el privilegio de conversar con él en la visita que hicimos al Perú durante la cumbre de naciones hace un par de años y ahí lo tenemos en pantalla de BTV y me es muy grato volver a saludarle y darle la bienvenida al programa doctor del Castillo un placer recibirlo gracias por atendernos bueno, está encantado y muchas gracias por esta comunicación a sus órdenes lo primero que quiero es que hagamos una lectura primero de la polarización que se refleja en estos escrutinios que faltando todavía 8 y pico 9 puntos porcentuales por contar no se puede hablar de un triunfo definitivo porque el margen es muy pequeño pero cualquiera de los dos bien sea la señora Fujimori o el señor Castillo que obtenga la victoria se va a encontrar con un país absolutamente dividido sí yo diría dividido con con dureza con aspereza y creo que ese es un punto que habrá que superar de alguna manera porque un país en crisis agravado por la pandemia pues no aguanta una una ingobernabilidad eso sería lo peor que podría suceder si es que creo que lo lo primero que hay que decir en estas circunstancias es que tenemos que aceptar el resultado electoral cualquiera que se fuera en primer lugar segundo un importante esfuerzo de conjunción nacional para poder establecer un marco de gobernabilidad aceptable vamos a ver si eso fue aceptado por ambas partes por las dos partes porque resulta que tenemos una por lo menos en el caso del señor Castillo un acompañamiento político muy radical que hace poner en duda las posibilidades de entendimiento bueno perdón que lo interrumpa ya ayer con el primer con la primera proyección de los sondeos a boca de urna ya gritaban no al fraude sin que se hubiese producido ningún resultado de carácter oficial bueno y lo grave del tema es que anoche la empresa Ipsos de encuestadora ajá anunció primero a boca de urna que había ganado Keiko así es por 0.6 eso fue a las 7 de la noche tres horas después anunció que había ganado Pedro Castillo por 0.4 de diferencia esa es una irresponsabilidad porque cuando una votación es muy cerrada muy estrecha pues no se pueden difundir alegremente bocas de urna ni conteos rápidos que no son sino una fórmula muestral no es un cómputo oficial y la prueba es que el cómputo oficial ha venido avanzando progresivamente y ahora está como usted ha señalado en más del 90% y ¿qué pasa si no gana Pedro Castillo y gana Keiko? Esa gente que le han dicho anoche que había ganado va a ratificarse sin la idea del fraude así es y nada menos es muy serio lo que esto que se ha hecho y yo me temo si no se maneja esto con prudencia y serenidad que esto pueda traer problemas disturbios y consecuencias materiales y personales ahora doctor cuando vemos el escenario ante un eventual triunfo de Pedro Castillo él ha estado diciendo en su campaña electoral la propuesta de una asamblea nacional constituyente no conocemos a profundidad cuáles son los elementos jurídicos que le permiten utilizando la actual constitución del Perú para buscar una reforma de la misma o la redacción de una nueva pero a nosotros que somos venezolanos le voy a decir un refrán muy venezolano que usted que conoce muy bien a Venezuela probablemente lo entienda de manera muy rápida el que está picado de culebra cuando ve un bejuco tiembla Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela con promesas de constituyente y de reformar el Estado bueno aquí lo que se pretende es seguir ese libreto el libreto de Venezuela el libreto de Nicaragua el libreto de Bolivia la constitución peruana no permite una reforma en la forma que él plantea es más ha firmado un documento ante el cardenal del Perú y otras autoridades de que cualquier reforma constitucional la va a hacer en el marco de la constitución pero al día siguiente al día siguiente nada más y nada menos el señor Castillo salió a decir de que si el pueblo le ordenaba cambiar la constitución lo iba a hacer entonces eso es una irresponsabilidad porque las prioridades que requiere el pueblo peruano hoy es curar la pandemia arreglar la economía y generar trabajo para la gente ese es el problema hacer una nueva constitución nos va a poner una notoria desventaja justamente en momentos en que por ejemplo hay un precio récord del cobre que son los productos banderas que produce el Perú entonces no ganaremos nada ni aprovecharemos esa onda expansiva de la economía porque estaremos abocados a hacer una nueva constitución y mientras la nueva constitución no sale a la luz estoy seguro que los inversionistas pararán la máquina y no harán absolutamente nada entonces yo creo que aquí hay un un objetivo de pretender adaptar una constitución a su medida tal como lo hizo Chávez diciendo como usted bien lo recuerda diciendo que no lo iba a hacer ese es el tema no lo voy a hacer no se preocupen voy a llevar bien con la empresa privada voy a llevarme bien con eso bueno pero al final ya sabemos cómo está desde el punto de vista lamentablemente tenemos el tiempo contado doctor del castillo y le ofrezco excusas por lo atropellado de la conversación pero desde el punto de vista de la conformación del parlamento cuál sería el parlamento frente al que se encuentra Pedro castillo si llegara a resultar vencedor Pedro castillo y aliados naturales tiene 50 congresistas de 130 pueden sumarse algunos más es posible cuando ya se esté en el gobierno puede tenerse un manejo de ese tipo pero por ahora tiene asegurado 50 de 130 o sea no tiene mayoría pero si monta una constituyente va a pedir nuevamente elecciones generales y tendrá mayoría en la asamblea constituyente todo esto en el escenario repetitivo de lo que ocurrió en Venezuela es un calco es un calco de lo que pasó en Venezuela porque la asamblea constituyente desplazará al congreso cerrará el congreso posiblemente o lo dejará ahí colateral y en la asamblea constituyente con una presunta nueva legitimidad hará lo que el gobierno quiere ese es el tema y creo que habrá forma de intentar impedirlo pero usted sabe que esa gente puede recurrir no solamente a la fuerza popular al principio de un gobierno sino también a la fuerza violentista de otro tipo de agentes para reducir a la oposición había otro fantasma que rondaba sobre las elecciones y era que ante una eventual derrota de la señora Fujimori entonces se pudiera producir una reacción de carácter militar ¿eso es posible? no, no creo no, no creo que la fuerza armada se preste ni un caso ni en otro la fuerza armada respetará las elecciones como las respetaremos todos los que somos demócratas si nos sometemos a un proceso para aceptar sus resultados es que por ahí no va la cosa más bien el golpe puede estar en imponer esa asamblea constituyente en contra de la opinión jurídica de diversos niveles del Perú finalmente hay un tema en el que los venezolanos si parece que no hemos aprendido y es el tema de la correlación de fuerzas de la unión de la fuerza opositora frente a estas personas que tienen estas pretensiones hegemónicas y autoritarias en el caso de ustedes en el Perú vimos que incluso quienes fueron antagonistas del fujimorismo en el pasado unieron fuerzas alrededor de la señora Fujimori para respaldarla electoralmente eso pudiera seguir ocurriendo para evitar cualquier pretensión de eternizarse en el poder en caso de que Pedro Castillo resulte vencedor bueno tiene ante usted un opositor de los Fujimori durante una década entonces aquí aquí lo que tenemos que hacer es mantener ese nivel de unidad déjeme contarle un tema adicional vino por por Lima Leopoldo López ajá y también Carlos Ortega la central de trabajadores EGTP que es una central comunista de trabajadores inducido ya me imagino por la embajada venezolana de la dictadura sacó un comunicado condenando la presencia de ellos pretendiendo acallarlos y pidiendo al gobierno que los expulse cosa que no va a suceder por supuesto y un conjunto de demócratas hemos sacado una declaración condenando este pronunciamiento y rechazándolo plenamente porque si en el Perú vivimos una democracia la vivimos plenamente para los peruanos y para los que no lo son y cuando vienen al Perú personalidades a quienes respetamos por sus luchas democráticas tienen toda la libertad de expresarse en la mejor forma que estime conveniente doctor del castillo le ofrezco excusas por lo atropellado de esta conversación pero no sabe lo provechosa que ha sido para la audiencia y para nosotros le vamos a seguir consultando yo creo que las próximas horas son definitivas no solo para el Perú sino que sin duda alguna también para el resto de la región así lo esperemos muchas gracias muchísimas gracias gracias a usted por su gentileza amigos el doctor Jorge del castillo ha sido parlamentario ha sido primer ministro en el Perú dirigente del partido APRE como bien ha dicho ha estado durante una década antagónico a los Fujimori pero hoy el Perú llama la unidad de todos aquellos que quieren evitar la posibilidad de un gobierno al estilo autoritario de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega en la República del Perú hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes